Aquella playa, aquella playa que nos descubrimos un día Aquella playa, aquella playa fue la dicha de nuestras vidas Aquella arena caliente que nos recibió a los dos Donde nos amamos tanto, tanto Aquella playa yo no la puedo olvidar Y la tengo siempre en mi memoria Aquella playa tan linda Aquellos árboles tan frondosos Aquel azul del mar que se fundía con el cielo Y tus ojos que me miraban resplandecientes y muy abiertos Aquella playa que yo no voy a olvidar nunca Y que quiero recordarte Fue la culpable de un gran amor que dura aún Y volveremos Y volveremos Y recordaremos Y lo viviremos de nuevo En aquella playa Tan solitaria y tan hermosa que nos llevó A esta dicha que hoy vivimos Que vivimos tú y yo Aquella playa Tan solitaria Ition